Tres minutos para no engañarte Tres minutos para despertar Tres minutos para soltar Tres minutos para retomar algo Que nunca pudiste acabar Tres minutos para que tu sueño Quiera ser Por fin realidad Tres minutos que esperas más Tienes cuanto necesites No busques más Tres minutos no prepares equipaje Todo está en ti ya Tres minutos dan el pistoletazo Corre A volar Si o si los coges o los dejas Si o si vives o invernas Si o si retienes o los dejas Duermes o despiertas Tres minutos para secar Lágrimas viejas Que ya no quiere llorar Tres minutos para decidir Ya no quieres jugar Tres minutos para cruzar el puente Que un día quisiste dejar atrás Tres minutos para no pensarte Tres minutos para dejarte sentir Tres minutos para plantearte algo más Algo que te haga pedir Tres minutos para descargar Tres minutos para descar tus velas Y empezar tu navegar Tres minutos para darte un puño cariñoso Y por fin avance Avance Tres minutos para descargar Tres minutos uno por las mentiras Tres minutos otro por las excusas Tres minutos y otro por la pereza Por si las tres te quieren pillar Tres minutos para descargar Tres minutos para no perder más el norte Tres minutos para encontrar tu señal Tres minutos para desprenderte de ti Y por fin abrazar tu verdad Si o si los coges solos vejas Si o si vives o invernas Si o si retienes solos vejas Duermes o despiertas Tres minutos el tiempo que dura Esta canción del principio hasta el final Tres minutos para cambiarte la piel Y atreverte a ser sin más Tres minutos es una eternidad Tres minutos te doy Cambia ya Gracias 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 Y si despiertas No dejas de recibir más que señales Se te cae el traje entero Y lo que hay dentro del sombrero Tu sonrisa amarga Tu ignorancia Tu soberbia Tu aspereza Tu gran mentira Tu tristeza Tu tristeza Y te da una tregua Y te da una tregua Y naces de nuevo Como flor en primavera Como flor en primavera Y todos tus balones Ya no puedes echarlos Ya no puedes echarlos Y si despiertas Y si despiertas Se te caen Se te caen Se te caen Todas las piezas Y no sabes Y no sabes Donde esconderte Donde agarrarte Donde caerte En tu miseria Pero sabes 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 lo que no quieres Lo que te quema Lo que te llena Lo que te oprime Lo que te pierde Lo que te pierde Lo que te invade Lo que te invade Lo que te ciega Lo que te ciega Y si despiertas Sueltas 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 todas tus guerras y naces de nuevo. Y eres libre, eres libre como el aire de esta tierra. Porque tu corazón contigo despierta y por fin. ¡Vuelas! Gracias a todos por este vuelo, esta conciencia que se expande. Gracias. 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 Gracias.